Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Dicen que no hay amor más grande que el amor de una madre hacia sus hijos. Y es verdad. Una madre sería capaz de cualquier cosa por el bienestar de sus hijos. Una mujer ama a sus hijos desde el momento que sabe que están creciendo en su interior. Su amor empieza a crecer hasta que tiene unos valores incalculables. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este Zuloco Podcast. ¿Cómo estás Martita? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tú? ¡Bien también! Estamos grabando desde lejitos porque si no saben, ¿quién se cayó de las escaleras? ¡No es divertido! ¿Y ya tiene como cuatro semanas? ¡Cuatro semanas, sí! Ya, le faltan unas más, así que no puede manejar. Tiene más la marca. ¿Se sube esos carritos que hay en las tiendas, chicos? ¡Oh, my God! Esto ha sido la mejor experiencia de todo. Siempre me he querido subir a uno y ya ahora que tengo una excusa, ahí voy. Sí. Ya. Se sube esos carritos así como... Juegas carritos chocones. No es cierto. Ya. No te acostumbres. No te acostumbres. ¿Haces drifting donuts allá afuera? Si sabes, das vuelta con el carrito. Es divertido. Oh, yeah. Rápido y furioso. Me viene corto. Rápido y furioso con el carrito del mercado. Ya. Ya. Si vieran. Ay, familia. En fin, esperamos que estén súper bien, que hayan disfrutado de los episodios anteriores que hemos estado subiendo. No se les olvide, como siempre, suscribirse, like y comentar, que eso nos ayuda un montón. Acuérdense, dejar estrellitas, dejarnos comentarios en e-books, dejarnos comentarios en Spotify y eso nos ayuda. Y si no nos están siguiendo, corran, síganos en social media. Aparecemos como arroba, juegadecinos, guión, bajo podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter. Porque Twitter es el diablo. También no se les olvide checar nuestra tienda de mercancía. Están los links en la cajita de descripción. Y mil gracias a todos ustedes. Este episodio es para ustedes porque merecen esto y más. Gracias por toda su ayuda. Los queremos un montón. Realmente nos han elevado este podcast a otro nivel. Aún no somos profesionales. No empecemos ahí. Pero por lo menos nos escuchamos mejor. A veces. A veces. Y ahora sí, como siempre, no se les olvide un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos. No te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que has intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Entonces, vamos a jugar. Danielle Wade, de 29 años, fue encontrada sin vida en su apartamento. De acuerdo al reporte, Danielle murió de una sobredosis de drogas. La madre de Danielle dijo que ella le llamó varias veces después de no escuchar nada sobre ella por dos días. Cuando su madre llegó, encontró el cuerpo de su hija sin vida y su bebé de dos meses estaba encima de ella aún con vida. La madre de Danielle dijo que la miró el 13 de agosto del 2021 y que todo estaba bien. Pero normalmente hablaba con ella todos los días. Después de dos días sin escuchar nada de ella, se preocupó. Se dice que el bebé se chupó sus deditos y estaban sangrando de tanto que lo hizo. Inmediatamente llamó al 911 y se llevaron al bebé al hospital. El médico forense dijo que Danielle había muerto el 16 de agosto y ella fue encontrada el 18. Su bebé estaba deshidratado y tenía lesiones en sus dedos, pero a pesar de todo, estaba bien. Por ahora, su abuela tiene custodia del bebé y los doctores creen que se va a recuperar. Imagínate, dos días el bebé sobrevivió. Sin caérsele. Sin caerse y sin... I mean, estaba deshidratado, pero ¡guau! Dos días. Sin comida, ¡guau! Dos días. Carissa Bugal fue al hospital lista para dar a luz el 3 de noviembre. Ella y su esposo estaban tan felices de recibir a Declan. Lo que no sabía es que ella sufría de una condición rara llamada embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico, AFE, por sus siglas en inglés, es una de las complicaciones catastróficas del embarazo en las que el líquido amniótico, las células fetales, el cabello u otros desechos ingresan en la circulación pulmonar materna y provocan un colapso cardiovascular. En el hospital y sin tiempo, los doctores le dijeron que tenía dos opciones. Cirugía que podía dañar al... Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias!